Confía en el azar Me olvidé del reloj Me cansé de jugarme todo en cada mano Insensato de mí Me creí ganador Y al verte comprendí que aquí no hay nada escrito aún Porque mirarte es revivir de golpe todos los capítulos Es un premio y un castigo Es andar en equilibrio Es un libro abierto, es una historia interminable que ya terminó Aprendí a caminar Sin mirarme los pies Y es que nunca, jamás, siempre tuvo forma de tal vez Porque mirarte es revivir de golpe todos los capítulos Es un premio y un castigo Es andar en equilibrio Es un buen presagio Es una historia interminable que ya terminó No Es una brasa, una tormenta Es un tambor que anuncia guerras Una desbandada Una desbandada, un tiro Mi más perfecto enemigo Una causa con efectos Cálculo de desperfectos Una última copa en este bar Se abre paso entre los huecos Se abre paso entre los huecos Como el agua y las hormigas Como el verde en el asfalto Como la piratería Nadie puede detenerlo Al menos no todavía Al menos no todavía Todas esas cosas pasan al mirarte Por eso prefiero mirar para otra parte Y todas esas cosas pasan al mirarte Por eso prefiero mirar para otra parte Y todas esas cosas Aprendí a caminar Sin mirarme los pies Aprendí a caminar Sin mirarme los pies Malditos Domingos Malditos Domingos Malditos Domingos Malditos Domingos Malditos Domingos